ante juicio político contra pedro castillo en su etapa final avanza su acusación la comisión permanente aprobó ayer la denuncia constitucional contra el ex presidente y sus ex ministro heinel alvarado y juan silva por presunta organización criminal el caso será debatido en el pleno del congreso la comisión permanente del congreso aprobó acusar al expresidente pedro castillo por los supuestos delitos de organización criminal tráfico de influencias y corrupción de agravio del estado la medida contra el expresidente se da por la denuncia constitucional que interpuso la fiscal de la nación patricia benavides contra castillo terrones por las irregularidades en los casos de puente tarata 2 petro perú y ministerio de vivienda el informe final sustentado por el congresista diego bazán de avanza país fue aprobado con 19 votos a favor nueve en contra y una extensión la medida también recae en los ex ministros juan silva y jeinel alvarado quienes se desempeñaron durante la gestión del exmandatario y se encuentran comprendidos en las investigaciones de la fiscalía por su pos presuntos actos de corrupción cabe resaltar que durante la sección de ayer la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales a lady camones solicitó que el informe se vote de manera conjunta es decir que comprenda a todos los acusados sin embargo el titular del parlamento indicó que se sometería a votación de manera individual en este sentido con 28 votos a favor y ninguno en contra los miembros del grupo de trabajo aprobaron acusar a juan silva en su condición de ex ministro de transportes y comunicaciones por los presuntos delitos de organización criminal y colusión de la misma forma sucedió con el ex ministro de vivienda construcción y saneamiento heiner alvarado los miembros de la comisión permanente dieron luz verde al informe para acusarlo por el presunto delito de organización criminal de esta manera el informe final aprobado deberá ser sustentado ante el pleno del congreso de la república la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales ab luego de la votación nombró a la comisión acusadora que sustentará el informe en el hemiciclo la sad propone como su comisión acusadora al congresista diego bazán y a la suscrita ley de camones a efecto de que sustentemos el informe final y formulemos acusación ante el pleno del congreso de la república manifestó camones sólo es cuestión de tiempo para que el pleno apruebe esta denuncia constitucional el levantamiento del antejuicio político necesita de la aprobación de la mayoría simple del hemiciclo que son 66 votos de acuerdo a ello el ministerio público podrá formalizar la investigación contra el expresidente castillo y sus ex ministros recordemos también que la fiscal de la nación patricia benavides presentó esta denuncia constitucional contra el ex mandatario cuando él estaba en ejercicio de sus funciones un hecho que generó controversia jurídica y política pero en vista de que castillo fue destituido el 7 de diciembre luego de su fallido intento de autogorpe de estado la subcomisión de acusaciones constitucionales quedó con la puerta abierta para avanzar con su antejuicio político alvarado según fuentes de la república solicitó al congreso que se apruebe su acusación y así colaborar con las pesquisas mientras que silva por su parte aún se encuentra prófugo de la justicia ambos fueron los ministros protegidos del régimen de pedro castillo y la formulación de las indagaciones dará luces sobre hasta qué nivel llegó la corrupción en esta gestión esto ha sido todo por hoy espero que esta información haya sido relevante recuerda suscribirte compartir darle like y regalarnos tus comentarios hasta la próxima